Platón Manténas, caramba, pa' grande Quedar triste, caramba, pa' acá en la tierra Mientras tu alma, caramba, se expande Uno a tu cuerpo, caramba, se aferra Llegas Terry, sueña al cielo Con tu vestido, caramba, de encaje Con mi canto, caramba, en las cuerdas Te deseo, caramba, lindo viaje Armas de fiesta y arriba Armas de fiesta y arriba Caramba suena el pan Caramba suena que zapate Una cueca hasta San Pedro Hasta San Pedro y sí Hasta San Pedro y sí Caramba su galante Caramba suena que zapate Ponte la luna y sombrero Nubes de guantes Cuiqueando con tu pañuelo Ruedo en el cielo Armas de fiesta y arriba Gracias por ver el video.